Bueno, pues empezamos con este asunto que ayer circuló en las redes sociales, en donde una actriz, Mónica Dossetti, que yo hacía tiempo que no sabía de ella, y ahora ya me doy cuenta por qué, porque estaba muy enferma de esclerosis, pues resulta que sufrió un evento gravísimo en su casa. De repente... Ese se supone que es su hermano, que ella sentada en silla de ruedas y sin poderse mover, él con un cinturón la trata de ahorcar. Muy raro todo. Todo muy raro. Ella vive en Tepoztlán, en el estado de Morelos. Exactamente. Tiene más de 50 años, 56 si no me equivoco. Con esta enfermedad terrible, pero... Pues las imágenes empezaron a circular ayer y la verdad es que son tan inquietantes que todo el mundo reaccionó de inmediato justamente buscando a la gente de la fiscalía para ver si ellos ya estaban en conocimiento de esta situación, porque el reportero Carlos Jiménez, que es quien las filtra, arroba a la fiscalía para dar a conocer esta situación tan tremenda y terrible, dado que una persona que padece esclerosis múltiple está en situación de vulnerabilidad. Y un abuso absoluto. Exacto, no está como para defenderse de algo que le puedan o le quieran hacer. Lo podrían acusar hasta de... En este caso su hermano, ¿no? Intento de feminicidio, que en este momento está tan... Ella es actriz, desde luego está retirada por el problema de salud que tiene, pero su hermano tiene muchos años de trabajar en Televisa, era asistente y ahora es director y no sé qué tal. Estuvo creativo, también estuvo muchos años. Y según los testimonios de gente que lo conoce, pues hablan muy bien de este señor, pero... y de ella, bueno, pues todo el mundo lo adoraba. Al parecer él dice que hay una explicación a lo hecho, pero no sabemos cuál es. Y a mí me gustaría saber cómo se filtra el video, porque claramente está al interior... ¿Uno? ¿Quién lo grababa? ¿Cómo se filtra? Como cámara escondida. Porque es una cámara escondida al interior de la casa, ¿no? Alguien que sabía que pasaba algo. Claro, y que quería ayudarla. Bueno, pues rápidamente la fiscalía, según nos enteramos, estuvo ayer en el domicilio en Tepoztlán y lanza un comunicado acerca de lo que fueron a hacer a la casa luego de que se enteraron, dice, comunicado de prensa con relación a las imágenes difundidas a través de distintos espacios y redes sociales donde se aprecia una supuesta agresión en contra de Mónica N. al interior de su domicilio ubicado en Tepoztlán. La fiscalía del Estado inició una carpeta de investigación sobre los hechos. La noche de este lunes, el fiscal general Uriel Carmona Gándara condujo las investigaciones en un domicilio ubicado en la colonia Huilotepec, perteneciente al municipio de Tepoztlán, en donde se entrevistaron con familiares directos de la mujer afectada a fin de dar seguimiento a las imágenes difundidas en redes sociales sobre una supuesta agresión cometida en su contra por su hermano identificado como José N. Dice, y en el lugar se entrevistó a Mónica, a la madre y a una hermana, así como al hermano que se observa en el video difundido, quien otorgó las facilidades para el ingreso de las autoridades de la institución para realizar las entrevistas y actos de investigación correspondientes. Con los resultados de las investigaciones periciales recabados, se habrá de determinar si se realiza la judicialización de la carpeta de investigación iniciada a partir del conocimiento de los hechos a través de la difusión digital, en tanto la Fiscalía General del Estado de Morelos continúa con la integración correspondiente. Y tenemos imágenes del acceso que tuvo la Fiscalía de Morelos en la casa de estas personas, pues para... Lo que encontraron, porque pues primeramente tendrían que saber en qué condiciones de vida está ella, si es un lugar digno, si es un lugar limpio, si ella está cuidada, como se dice, y pues estas son algunas de las imágenes que ellos compartieron a la prensa ya. Esta mañana... O sea, se ve muy bonito. Se ve bien, ¿no? Esta mañana el fiscal... Son dos imágenes. Sí, pues sí, muy pocas. Entonces, dio una conferencia de otro asunto y al final la prensa le preguntó sobre esta situación tan inquietante y esto fue lo que dijo. En lo que circuló en redes, tuve la oportunidad de conducir un equipo de la Fiscalía del Estado, el domicilio de esta persona, y sube personalmente verificando el estado de salud de Mónica, la persona que... Es un rato más, vamos a simular las imágenes. Platiqué con ella, estuve con la familia, estuve con su mamá y con una hermana, y también con la persona que aparece en el video, donde está teniendo una especie de agresión. Entonces, estamos haciendo la investigación que corresponde para aclarar qué es lo que está pasando ahí. Tomamos las medidas de seguridad para esta mujer, esta señora que aparece en el video. Y en las próximas horas, pues el equipo de Fiscalía va a determinar si procedemos con una judicialización en contra de este señor o no. Es su hermano, lo que ya sabemos que es su hermano, tiene una relación muy cercana. Estuvo la mamá, estuvo una hermana, estuvo la familia. Está viviendo en un lugar muy digno, es una casa limpia, tiene alimentación, tiene los cuidados correspondientes. Sin embargo, eso no implica que no hagamos la investigación a fondo respecto de esta supuesta agresión. Así se aprecia en el video. Pero hay una explicación para ello. Es lo que nos estuvieron ayer declarando. Nos dieron la oportunidad de tomar... Diputado, en la ciencia queda con nosotros. El hermano que es quien aparece en ese video, nos permitió el acceso de manera voluntaria. Iván Saucedo, gracias por acompañarnos, secretario particular, del doctor Gamboa. Si nos puede acompañar un ratito para que entreguen reconocimiento al ministerio público. Para definir si la fiscalía interviene o no en cuanto a los cuidados de esta persona. Ya se otorgaron medidas de protección. Bueno, pues ya fueron. Ya vieron que la casa es una casa normal, común y corriente. Que viven ahí Mónica, creo que una hermana, el hermano y la mamá. Y la mamá. Pero lo que pasa adentro no es común y corriente. No, no, pues es muy raro. Porque aparte no se ven muy bien las imágenes de la cámara porque hay esta contraluz. Una contraluz, sí. Si yo me levanto en este momento y me quito algo que traigo un cinturón, un collar, y te lo pongo en el cuello y intento ahorcarte. ¿Y los gritos, Morrieta? Es una agresión. Los gritos están tremendos. No, es una especie de agresión. Yo sigo sin entender por qué el boletín habla de la presunción. Pero bueno, a lo mejor alguien nos va a explicar. Hasta que no sea determinado qué fue lo que pasó. Es presunción. Ahora el problema está en que no quieran denunciar a los agraviados. Ese es el problema porque si no, entonces no se va a avanzar en nada. No, y aparte cómo, bueno, ahorita no nos dice. Ahora que nos lo diga el fiscal porque lo tenemos enlazado para que nos explique. Ah, un enlace con el fiscal Uriel Carmona. ¿Cómo le va, señor fiscal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por el espacio, sus órdenes. Gracias a usted, señor fiscal. Bueno, pues queremos saber porque en estas declaraciones que hacía usted hace un momento, hace unas horas en Morelos, se habla de una explicación que hay para estos hechos que vemos que resultan tan preocupantes. ¿Qué explicación dio el hermano de Mónica Dossetti para estas imágenes que estamos viendo? Bueno, primero que nada, nosotros iniciamos una investigación porque nos enteramos de este terrible hecho a través de redes sociales. Tuve yo la oportunidad de acudir personalmente a conducir la investigación y me encontré con una familia unida, todos alrededor de Mónica. Me manifestaron que la están atendiendo bien. También yo platiqué con ella, dice que está contenta y que está muy a gusto con su hermano José, que es la persona que en apariencia la maltrata en el video que ustedes conocen. Y bueno, él lo que nos explicó es que tienen momentos difíciles como cualquier familia y que ese día no fue la excepción. Esto nos refirió que el hecho donde aparece las imágenes ocurrió hace aproximadamente cuatro meses y a partir de entonces es que ella vive solamente con él. Él es quien se encarga de sus cuidados. Y entonces la explicación que da es que tuvo alguna ingesta de algún medicamento que lo alteró, lo alteró en su conducta, en sus nervios. Sin embargo, nosotros pues vamos a llegar al fondo de este asunto, vamos a practicarle los análisis forenses de toxicología para deslindar responsabilidades y no vamos a permitir que haya un maltrato. Ya se establecieron medidas de seguridad y con el respeto al proceso y a la presunción de inocencia, pues lo vamos a citar, lo vamos a hacer comparecer a este señor José para saber exactamente qué está pasando y saber si es necesario llevar esto hasta un juez para ver si es necesario proteger de otra manera a Mónica, ya sea en un albergue especializado, pero ya intervenimos, la familia estuvo presente y lo que ellos nos dijeron, lo que ellos nos declararon oficialmente es que la están cuidando y lo corroboramos, estuvo el equipo de fiscalía presentes en este domicilio en el municipio de Tepoztlán. Pero si no hay denuncia por parte de la agraviada o de la familia, ¿qué procede? Lo que sucedió, ya procedimos a la investigación, nosotros tuvimos la noticia del hecho a través de redes sociales y legalmente eso nos permite hacer esta intervención, no necesitamos una denuncia inicial en este tipo de casos, porque de lo que dieron cuenta en redes sociales se hablaba incluso de una tentativa de feminicidio, por eso es que acudimos de manera presencial. José, el hermano de Mónica, nos permitió amablemente el acceso a su domicilio y por eso estamos arrancando con las investigaciones. Platicamos con ella, nos dijo que le tiene confianza, que ella la cuida muy bien, sin embargo no nos vamos a quedar ahí, vamos a realizar los exámenes y los estudios necesarios para deslindar exactamente responsabilidades y saber si es necesario solicitar a un juez una medida de mayor protección para Mónica. General, usted decía, perdón, usted decía que se tomaron medidas de seguridad, ¿a qué se refiere con medidas de seguridad y a favor o en contra de quién? A favor de Mónica, la vamos a estar cuidando, va a haber vigilancia de la policía, giramos los oficios correspondientes para que la Comisión Estatal de Seguridad Pública esté pendiente de ella, incluso estamos valorando proponerle la colocación de un brazalete de seguridad que tiene un botón de pánico, un botón de emergencia, para que en caso de que ella lo necesite, las autoridades podamos enterarnos de inmediato e intervenir en su seguridad. Yo tuve la oportunidad de platicar con su mamá, me pareció que la familia está muy preocupada por ella, la están cuidando, sin embargo, sin alterar el funcionamiento de su familia, nosotros vamos a continuar con la investigación. Licenciado, en este caso, y si ya José, el hermano de Mónica, reconoció que consumió alguna sustancia tóxica o no sé qué haya sido, de qué delito se trataría, si ella lo confesó, más allá de que la Fiscalía haga su trabajo. ¿Qué puede volver a suceder? Pues sí, puede volver a suceder. ¿Y que la vida está en peligro? ¿De qué delito se trata y cómo se previene esta situación? Precisamente eso es lo que tenemos que investigar, la encontramos en un estado de salud, no obstante que ella tiene un padecimiento delicado, no presentaba lesiones recientes, no se encontraba herida ni lesionada, es un lugar bastante digno en el que ella habita, encontramos las cosas en paz, había buena comunicación con la familia, sin embargo, pues vamos a practicarle los exámenes de toxicología a José, que es el hermano de Mónica, para saber si la versión que él proporcionó al Ministerio Público es la correcta y no queremos ser invasivos, respetamos la intimidad de la familia, pero no podemos permitir que ella tenga un riesgo mayor más adelante. Por eso es que la investigación tiene que llegar a fondo. Ella comentó, si ya se ha repetido esta situación, porque dice que ocurrió hace cuatro meses, ¿en este lapso se habría repetido o no? Fuimos muy claros e insistentes en saber si había ocurrido en este lapso un evento similar, posterior, y nos aseguró que no, ella manifestó estar muy contenta con su hermano José, tenerle mucha confianza, sin embargo, no nos vamos a quedar con esa versión de los hechos y vamos a investigar lo que corresponde. Licenciado, ¿durante cuánto tiempo se va a llevar a cabo esta investigación? Usted dice hasta las últimas consecuencias, sí, pero ¿qué proceso judicial? Porque no hay judicialización, hay una carpeta de investigación solamente, no hay denuncia, entonces, ¿qué periodo de tiempo estamos hablando? Cuando menos las próximas dos semanas, a partir de anoche que estuvimos en su domicilio, se van a desahogar las pruebas que corresponden a la fiscalía, y entonces vamos a valorar si tenemos una intervención de un juez en relación con la permanencia o no de Mónica en ese domicilio a cargo de su hermano. Vamos a estar en comunicación con la familia, los tenemos que escuchar, y por supuesto también tenemos que oír la opinión de los médicos expertos en el padecimiento de Mónica y las consecuencias que puede haber o no de permanecer en ese domicilio. Ahora, ella mentalmente es una persona capaz, por lo que nos está usted comentando, ¿qué decidiría ella? Porque ella también podría decir, pues no sé, me quedo, me voy o no sé lo que decida, ¿no? Pues mira, yo tuve la oportunidad de platicar con ella personalmente un buen número de minutos, casi una hora, y es una persona que en apariencia se encuentra ubicada en sus tres esferas neurológicas de tiempo, lugar y espacio. Ella manifestó que quiere mucho a José, su hermano, y que está contenta con los cuidados que él tiene para ella. Sin embargo, nuestra obligación es realmente investigar y deslindar si existe o no una responsabilidad mayor. Ya serán los médicos quienes determinen de manera científica cuál es el estado psicológico de Mónica y también de la familia. Nosotros fuimos muy respetuosos, pero sí vamos a solicitar su comparecencia ante el Ministerio Público en esta misma semana y estaremos terminando la próxima semana las investigaciones iniciales. Otra cosa que habría que saber... Licenciado, pero no me voy a preguntar una cosa rápidamente. Licenciado, si fue hace cuatro meses este evento, una prueba toxicológica cuatro meses después, si no se ha seguido consumiendo el estupefaciente que haya provocado esto, no va a aparecer. Hay sustancias que sí son posibles encontrar, dependiendo del tipo de exámenes que se practique. Nosotros contamos con los recursos necesarios para ello. Entonces estamos confiados en que vamos a obtener un resultado objetivo y lo daremos a conocer en medida de lo legalmente posible. Otra cosa que habría que saber es por qué se tomó este video hace cuatro meses y luego quién filtró el video, quién lo subió a la red, porque por alguna razón se tomó el video exactamente enfocado hacia donde está sentada Mónica y donde el hermano está cometiendo esta atropelía. Nosotros vemos que la existencia del video pues finalmente es algo positivo porque permitió a las autoridades conocer de este hecho e intervenir cuidando el debido proceso y respetando los derechos de las personas. Sin embargo, va a ser parte de la investigación. Si es que hay algún delito que tenga que ver con la invasión a la privacidad, eso es algo que también vamos a tomar en cuenta en esta investigación. Licenciado, ¿en su experiencia pudiera pensarse que Mónica esté siendo presionada para hablar bien de su hermano? Eso es lo que yo le pregunté, se lo pregunté muy claramente, le pregunté si ella tenía alguna amenaza por parte de él o de alguna otra persona. Me dijo que no, sin embargo, vamos a valorarla a través de los exámenes de psicología. Aquí en la fiscalía tenemos esos servicios y como les explico, eso es algo que tenemos que hacerlo, es nuestra obligación investigar porque tenemos que priorizar la seguridad de Mónica y respetando, teniendo un equilibrio con el respeto a la intimidad de la familia. ¿Hay una sanción en caso de que exista maltrato hacia Mónica y que los demás integrantes de la familia, más allá del hermano, guarden silencio o guarden secrecía sobre lo que ocurre en esa casa? Sí, puede darse un delito de encubrimiento o por favorecimiento, eso es lo que vamos a revisar. Se tomaron entrevistas a los miembros de la familia que estuvieron presentes y será el Ministerio Público quien determine si es necesario ejercitar acción penal ante un juez. Ahorita lo que ya tenemos seguro es que tenemos intervención y la estamos protegiendo. Muy bien. Pues muchas gracias, señor fiscal Uriel Carmona, porque fue muy claro usted en esta explicación que nos acaba de dar y pues seguiremos dándole seguimiento a esta... Seguiremos con el seguimiento. La idea es esa, la idea es esa. La idea es esa, licenciado. La idea es feliz día del abogado, que hoy es su día, abogado. Ah, sí, hoy es el día de los abogados, felicidades. Para ti, para todos. Ah, muchas gracias, gracias al programa, soy fan de ustedes. Ah, gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Saludos. Hasta luego. Mientras tanto, Laura Zapata, público querido. Oye, perdón, nada más decir felicidades a todos los abogados. Sí. Ah, sí. Tenemos varios que han colaborado con este programa, muy buenos. Y los queremos a varios, a los Richter, por ejemplo, un abrazo con todo cariño. Al abogado Pouz. Al abogado Pouz. Alfonso Arnaiz. A los de Iyari González, que han sido tan eficaz. Ah, al abogado Castañeda. Tames y Castañeda. Sí. Tames y Castañeda. Así que, muchas felicidades a todos los abogados que nos explican, nos sacan de dudas, nos ponen de nervios y todo a su vez. ¿Verdad? Al licenciado Borrego. ¡Ay, Borrego! Sí, licenciado Borrego, saludos. Aquí en Azteca, los Richter, como ya le dije a Claudia. Bueno, la licenciada penalista, Mónica Castañeda, que ella ya es más que licenciada. No, es máster. Es máster, eso, es máster. Oye, ¿qué es esto de Laura Zapata, Rosario? Pues es que hablamos con Laura para saber por qué ella, de inmediato, como buena activista, que es en muchos casos, se puso en contacto con C4 Jiménez, que es Carlos Jiménez, el reportero que filtró las imágenes, habló con él para estar atendiente. El hermano de Juanma Jiménez, de Germán, ¿no? Yo los días le pregunté y me dijo que no. Bueno, hermano, no. Laura es la primera que nos dice, fíjense, que no quieren denunciar. Pues es que es muy difícil situación. No, no, es bueno. Pero es que está en riesgo tu vida. Si ni ella ni su mamá quieren denunciarlo, pues entonces seguirán viviendo sin fiasmo. En varias ocasiones muchas fiscalías no han metido la mano y acaban muertas las víctimas que denunciaron. Pero bueno, pues aquí ya el ojo está echado, ya se hizo público y pues ahora sí que hay que esperar a ver qué es lo que quiere ella y qué es lo que quiere su mamá. La mamá debe estar en una disyuntiva, pero yo como mamá, pues sí denunciaba al poderoso, al fuerte y al agresor. Que el fiscal de Morelos acudió anoche a la casa de la actriz agredida así por su hermano y aunque ella no quiso denunciarlo, la fiscalía ya realiza peritajes y análisis psicológicos para determinar si procede contra José Dossetti. Entonces esto me parece muy interesante. Mientras he estado hablando contigo, yo le pregunté a Carlos Jiménez que si ante esto de que ellos no denuncian que no se puede hacer nada y que si el video lo coló ella y me dice Carlos Jiménez que sí se puede porque por sus condiciones es vulnerable a presiones psicológicas. Entonces puede ser que la estén manipulando, amenazando o presionando para que no denuncie. Pues tendremos que seguir en esta investigación porque realmente no se sabe qué es lo que pasó. Lo bueno es que la fiscalía ya metió manos en el asunto y me parece bien interesante mucho de lo que nos decía, oye, este brazalete de seguridad con botón de auxilio me parece algo extraordinario que exista para este caso y muchos otros que se necesitan. Hay aquí que nos lo pongan, oye. No, para pedir auxilio de repente. No. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.